Música Acaríciame el sueño, el suave mamullo de tu suspirar Como ríe la vida, si tus ojos negros me quieren mirar Y si es mío el amparo, de tu risa alegre, es como un cantar Ella quieta mi herida, todo, todo se olvida El día que me quieras, la rosa que engalana Se vestirá de fiesta, con su mejor color Al viento las campanas Dirán que eres mía Y locas las campanas Se contará tu amor La noche que me quieras Desde la azul del cielo Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Haránido en tu pelo Luciérnaga curiosa Que me da Eres mi consuelo La noche que me quieras Desde la azul del cielo Desde la azul del cielo Desde la azul del cielo Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Hará mi vuelto pero Luciana curiosa Que verás Es mi consuelo